¿Para dónde está Frodo? Decime, boludo Si, Cone, si, Cone Ahí, ahí, anda por ahí Anda por ahí, anda por ahí, Tora Ahora, si te acercás a la pere Tocás la X, tenés una idea extra ¿Qué hago, boludo? No ¿Por qué no abre? Anda, salí de ahí, Cone Salí de ahí, para adelante Por ahí, por ahí Pará, negra, no me pudres que sí Dale, Cone, confiamos No tenés tiempo, no tenés tiempo No importa, Cone, por las kills Por las kills ¡Aaah! ¡Eres perfecto, boludo!